Una moneda Y por tenerte hice cuento pude Pero a mis ruegos no le hiciste caso Y me dejaste por tu amor sufriente Y hoy que no tienes, guiándale sus brazos Vas por la calle en caridad viviendo Y la gente teme al corazón Te desprecia y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza también para mi Me causas penas, mejor te murieras Para que nadie busque tus errores Y así enterrarte donde yo pudiera Ir diariamente a llevarte flores Y la gente teme al corazón Te desprecia y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza también para mi Me causas penas, mejor te murieras Para que nadie busque tus errores Y así enterrarte donde yo pudiera Ir diariamente a llevarte flores Y así enterrarte donde yo pudiera Y así enterrarte donde yo pudiera Y así enterrarte donde yo pudiera Que nadie busque tus errores Y así enterrarte donde yo pudiera